Querido amigo Mateos Ferreira Hace casi tres años que conozco ICCPURISTARBI Leo muchos de sus artículos e investigo Por supuesto tienen una gran redacción y su tarea principal es acercar los hechos a la verdad, desmentir lo que es falso Por eso la labor del editor es primordial para hacer de este blog uno de los más visitados en Brasil Hoy en el día en que celebran su quinto aniversario al aire Además de felicitarles por su quinto aniversario también felicito por la nueva imagen que es producto de mucha reflexión sobre el mundo de la publicidad y reflejo de lo que el INPI, Instituto Nacional de Propiedad Industrial del Brasil Saludo también a la gran redacción que con cinco personas están haciendo lo posible para llegar al gran público no solo de Brasil, sino de América Latina los contenidos sobre creatividad, publicidad, innovación y entrenamiento ¡Feliz quinto cumpleaños, KIKPURISTARBI! ¡Que Dios, por intercesión de Nuestra Señora Aparecida, la Patrona del Brasil les bendiga y les acompañe siempre! ¡Muchas gracias!